Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Mi amada amiga, la más bella, la que daría lo que soy La que me roba mano, llena el corazón No es que yo sea indiferente a lo que sientes Si yo pudiera amarte así yo te amaría Pero el amor no se improvisa, nace de pronto así sin más No es una cosa de poner aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Y nuestro amor sería de gloria y está así Pero querer y amar no es lo mismo Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falle tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor, buenos amigos ¿Cómo lo hago mami? ¿Cómo te lo explico? Nena yo te necesito, como amigo la cuenta no va Pa' decir verdad, estoy loco por tanto un besito Si me tapa esta noche se hace frío, se me va a curar el corazón partido Dios mío Gracias por hacerla tan bello, gracias por hacerla tan bella Si me lo pide le va un montón de estrellas Que bella, ella es la docella, la protagonista de mi novela Ella me prende, me apaga, ella es candela, y por la noche me dejó Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Y nuestro amor sería de gloria y está así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falle tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor, buenos amigos Todas las cosas que me dicen son tan bellas Que a veces siento que me estoy enamorando Pero despierto y me detengo Antes de entrar en un error Pues vale más un buen amigo que un mal amor Mira, ya yo me cansé de decirte cosas bonitas De entregarte mi amor y tú Nada, nada, por eso te tengo que decir Como buenos amigos la cosa será mejor Tú me das poema y yo te regalo una flor Con los buenos amigos la cosa será mejor Tú me das poema y yo te regalo una flor Tú me das poema y yo te regalo una flor Tú me das poema y yo te regalo una flor Tú sabes como es que lo hacemos Tú me das poema y yo te regalo una flor Tú me das poema y tú me das poema y yo te regalo una flor Tú me das poema y yo te regalo una flor Gracias por ver el video.